Soy portuguesa, por eso, perdóname mi oportuno. Yo vengo de un background de diseño, de comunicación, en que el objetivo era cómo comunicar un producto, o un mensaje, o una historia, de una forma eficaz, y que nuestro punto principal que queremos llegar es que nuestro usuario entienda. Porque cuando una persona dice, ok, esto es negro, para mí puede ser negro, para ti puede ser gris y oscuro, para ti puede ser así, un azul oscuro, así. Porque la comunicación, en que una persona quiera comunicar algo, es entendida de forma distinta, dependiendo de su cultura, su herencia, su contexto histórico social. Entonces, yo trabajaba hace tres meses en The Guardian, en la equipa interactiva. Empecé la equipa interactiva con un desarrollador que necesitaba un diseñador que trabajase consigo el tiempo entero. Entonces, lo que pasaba es que era un desarrollador que los periodistas le pedían que hiciese visualizaciones de datos, o contar historias de forma interactiva, pero siempre necesitaba que alguien, un diseñador, le hiciese la historia, porque él estaba pronto para hacer el código, pero tenía que tener la parte de diseño. Entonces, yo me fui a trabajar ahí, y ahí empezamos la equipa de desarrollo interactivo de The Guardian, que después hoy en día somos siete, y todo es por el equipo. Aquí solo para presentar la sala de prensa, que se ubicó en Londres, en King's Cross, y es un sitio donde todo es por el equipo. Así, se pueden hacer y lograr hacer proyectos muy buenos, pero tenemos que entender que es todo porque tenemos una equipa, cada persona es especializada en su propio tema, y entonces trabajando en equipa siempre es como podemos llegar más lejos. Entonces, la equipa de interactivos, sí, es un lujo tener una equipa así. Yo entiendo que no son todos los medios chicos que pueden tener esta opción de tener una equipa especializada con diseñador interactivo, que hace usabilidad, como la parte de experiencia del utilizador, arquitectura de la información, cómo comunicar a nivel de colores, cómo tratar de hablar también a personas que no pueden distinguir los colores. Así, un montón de temas que tenemos que pensar cuando trabajamos en un medio que es muy grande y que pretende llegar a un más grande número de personas. Y también otra cosa, queremos utilizar la última tecnología intentando desafiar la disrupción que nos permite la Internet, pero nunca podemos olvidarnos de las personas que no tienen un browser actualizado o que tienen aparatos muy viejos que quizás no pueden mostrar lo que hacemos. Por ejemplo, dejamos de hacer Flash en nuestro equipo porque Flash no va a productos de Apple. Entonces, intentamos siempre hacer, cuando tenemos tiempo, hacer una cosa que es muy disruptiva, que eso vaya a funcionar en browsers actualizados y en teléfonos actualizados, pero tenemos siempre un plan B, un fallback, que cuando una persona accesa nuestra información de un aparato muy viejo, le presentamos una experiencia más sencilla, pero que le cuente la historia igualsísimo, pero eso no tiene tantos Flash y cosas así. Entonces, les voy a contar una historia porque yo, mi posición de trabajo, yo no vivo sin periodistas y tampoco sin desarrolladores. Entonces, solo puedo estar a mi máximo éxito cuando trabajo con estos dos tipos de personas. Y para mí, esto es muy importante pasarles porque muchas veces nos llamaban a Gartner a decir, mira, no hay personas como usted que pueda hacer visualización de datos, es que nuestra empresa necesita. Sí, no hay una, hay tres. Y las personas por veces pensan que una persona puede hacer de todo. Claro que hoy, con las tecnologías asesibles y datos abiertos y herramientas gratuitas, un periodista que se interese puede saber hacer un poco de diseño, puede hacer un poco de código, pero se quiere ser muy, muy buen periodista, no puede ser muy buen desarrollador y muy buen diseñador. Entonces, hay que tener la humildad de trabajar con otros e intentar hacer la cooperación. Yo pienso que la print era como, por ejemplo, en The Guardian nosotros tenemos unos periodistas más viejos que no quieren aceptar que online vaya a ser más importante. Y cuando la apuesta del Guardian es online first, porque ahora cada vez menos imprime, las personas no compran el print, está como muriendo. De aquí a pocos años, el print va a ser como un lujo, tener un print, así como un objeto retro. Y ellos piensan, no, periodismo soy yo, yo tengo las ideas, yo escribo muy bien y a las personas les gusta leer lo que yo escribo. Entonces, no quieren aceptar. Pero yo pienso que estas personas al final no van a poder embarcar en el barco del futuro, que será online, con todas las herramientas posibles. Les conto esta historia, que es una historia de los gastos del presupuesto del gobierno, que es una historia que pasa todos los años y cada vez peor y cada vez las personas están más malas, no les gusta, claro. Si usted paga 30% de su sueldo para tener pensión y trabajo y para la educación y pensión para viejos, etc., y las cortan, 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 es así, porque estoy pagando tanto y no me dan las cosas. Entonces, aquí se habla mucho de datos abiertos y cómo hacer datos abiertos. Aquí en Inglaterra, por lo menos, intentan hacer los datos abiertos y accesibles, pero un gobierno apresenta los datos, por ejemplo, de los cortes del presupuesto, así, en PDFs. Así, todo muy organizado, un sitio que funciona perfectamente, cualquier usuario que no sea periodista, cualquier persona puede venir y bajar la información y después lo que tiene. Tiene una tabla llena de información que cortes han hecho en cada departamento. Pero, ok, una persona, un periodista, una persona en que esté más o menos enterada de este tema puede entender, pero imaginemos una persona que no tiene estudios así muy profundos de este tema, que no es un conocedor muy fuerte, no vaya a tirar tanta historia en este tema. Quizás tampoco vaya a bajar los datos porque no va a entender y no le vaya a cativar y puede estar muy interesada en este tema, pero mirar solamente tabelas con números no le vaya a contar ninguna historia. Entonces, aquí es el papel que nosotros tenemos es cómo pegar en todos estos datos y pasarlos de una forma eficaz que comuniquemos una historia que las personas van a entender. Ah, ahora entiendo y ahora puedo hablar más sobre este tema porque entiendo. Entonces, es informar a través de todas estas informaciones que los datos nos permiten qué historia estamos queriendo contar. Entonces, por ejemplo, nosotros intentamos hacer una puente entre el print y el online. Este fue un proyecto que la equipa de gráficos de Guardian que los amo, son muy, muy buenos. Cada vez son menos porque con la situación de Guardian está cambiando mucho. Las personas por veces no se identifican tanto con este proceso que cada vez se dirige más a un software development company. Es como nosotros hace dos años éramos 40 desarrolladores, hoy día somos 180 cuando se está pidiendo que periodistas se van voluntariamente porque pertenecen a una unión y no se pueden mandar embora. Entonces, es como, ok, a nivel periodístico, que era cual, así, el core de Guardian está bajando el invertimiento y a nivel tecnológico subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, hay unas personas que ya no se identifican y tienen miedo y quieren salir. Entonces, ya no tenemos nuestro director artístico, pero él fue responsable por este proyecto que ganó un montón de premios y mira, aquí fue como pegar todas estas PDFs que les mostré anteriormente, éste, aburridos y pesados y transformarlo en esto. Éste es contar una historia con datos de una forma que las personas entiendan y aquí en principio que se aprendió y aquí en día se aprendió con datos de una forma que las personas contribuyen en esta forma de hacer o se aprendió de una forma Gracias. Cada patita de su departamento Así, tendo una noción Más profunda De una parte individual del presupuesto Pero lo que pierde aquí Lo contra de este proyecto Es que perdió the whole picture Ya no puede comparar todo Pero es una forma de ayudar a print Y mi equipa Después quis desarrollar un poquito más Este proyecto Entonces intentamos utilizar Un tema que se llama Gamification Que es como Rogofication Que es no solamente Intentar evitar el usuario A hacer una parte activa De exploración de la información Como pretende ser un poco más lúdico Y pretende pasar una información Que puede ser aburrida Como todos estos PDFs De una forma que Si entiende porque se está jugando Entonces El mismo punto que es Departamentos Divididos por subdepartamentos Entonces una persona puede Ser Osborne Si hablas mal De Osborne Como harías tú Lo corto de presupuesto Entonces puedes entrar En un departamento Elegir cuánto porcentaje Quieres cortar Cada subdepartamento Y entrando en cada departamento Y después puedes ver lo que existe Por ejemplo Ahora vamos a Work and pensions Y ahí Dentro de Work and pensions Tenemos todas estas subcategorías Que se divide Work and pensions Así Se puedes cortar Con tus propias manos Las pequeñas categorías Más a entender Y diseñadores Y diseñadores Y desarrolladores Porque cada uno Aporta unas ideas Distintas Y todos juntos Podemos lograr hacer esto Muchísimas gracias Y estoy al dispor Para cualquier dúvida O preguntas que tengan Gracias Gracias Gracias